De cuatro delincuentes armados que intentaron robar un auto y al no lograrlo agredieron a la pareja embarazada de 35 semanas del conductor. Incluso en medio de un forcejeo con los asaltantes hubo un disparo. Estos fueron los segundos de terror que vivió el destacado nadador paralímpico Alberto Abarza y su familia. El grito es de una mujer embarazada, se escucha claro, poco les importó a los asaltantes. Tiene 35 semanas de gestación su pareja, el destacado nadador paralímpico Alberto Abarza está en el auto. Su movilidad reducida no le permite salir por lo que toca la bocina, lo que vino después, un disparo. La mujer estaba en el piso no por el disparo sino por un golpe en el vientre de parte de uno de los asaltantes. Al ver a la pareja de su hermano en el piso tras la agresión, la hermana de Alberto forcejeo con los ladrones, en medio de eso se escapó el disparo. Afortunadamente no hubo lesión, se investiga si el arma era real o de fogueo. Sin embargo, en las imágenes se logra ver un destello en la reja. La mayor impotencia para Alberto Abarza era que no podía bajar del auto. Sentí el balazo, que vi caer a mi novia, pensé que estaba mal mi guaguita, que quedan pocas semanas para que nacas, que tiene 35 semanas. ¿Y tú sin poder bajarte del auto? Y sin poder bajarme del auto. Entonces, por eso yo era como impotencia en ese minuto, que estoy, no, tomar a tu mujer y no poder subirla al auto. La ayuda de vecinos que salieron de sus casas al escuchar los gritos fue clave para que los ladrones huyeran con las manos vacías. Sin embargo, según la propia víctima, además de la alerta de la mujer embarazada, él mismo habría dicho que no podía bajar del auto por su movilidad reducida. Pese a la violencia, las agresiones y el disparo, el propio Alberto, campeón mundial de natación, deportista del año en Chile en 2019 y galardonado como el mejor de los mejores por el círculo de periodistas deportivos, más que rabia dice sentir pena. Mi vida va, espero que pueda seguir lo más normal posible, pero ellos van a seguir en lo mismo y en algún momento eso les va a dar consecuencias. Y es la sociedad que nos ha marcado en llegar donde estamos. Pocas pistas hay de los ladrones. Se identifica un auto de color claro para choques delantero, trasero y techos de color negro. La policía trabaja con esos antecedentes para dar con estos violentos y desalmados asaltantes. Un auto de color claro para choques delantero, trasero y techos de color negro. Un auto de color claro para choques delantero, trasero y techos de color negro.